Hola, buenas tardes. Somos Valdés Arquitectos. Bienvenidos a Chiapas. Buenas tardes. Qué gusto, arquitecto, tenerte nuevamente aquí en Chiapas y sobre todo en San Cristóbal de las Casas y que hayas venido a esta obra. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un honor estar por acá para ver esta belleza después de que la vimos naciendo. Sí, sí. La verdad que es impresionante. Muchas felicidades. Todavía no entramos. Muchas gracias. Y ya nos recibe imponente la casa. Bueno, platíquenos para las personas que no vieron esa primera parte, el proyecto completo, ¿verdad? Desde las dimensiones, el terreno. Cuente cómo surge esta gran pieza. Nos contacta nuestro cliente a través de unas láminas que vio de un concurso de una bienal en Chiapas y a partir de allí empezamos a trabajar con él muy arduamente en su proyecto. Nos encontramos con un terreno en contrapendiente y decidimos aprovechar la pendiente y manejar en la parte de atrás el estacionamiento y que el auto no fuera el protagonista, sino fuera la misma casa. Decidimos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no tuviéramos ninguna escalinata, sino que fuera a través de un puente y se logró muy bien el tener esa parte que vemos a esa parte del nivel de acceso para poder llegar al interior de la casa. Y me encanta cómo llenaron de vegetación toda esta desfase de la casa del terreno que hace que se vea todavía más impresionante el puente. Y buscábamos con esta arquitectura lograr una nueva, o bueno, un distinto tipo de lo que conocemos aquí en San Cristóbal, aprovechando obviamente la pendiente natural del terreno en el que, pues para los que son más ahí adentrados en la teoría de la arquitectura, pues algunos rasgos de los que nos dejaron los grandes maestros intentamos ahí a nuestra, a nuestro entendimiento el cómo elevar en la casa con pilotes, la planta libre, en la planta baja, eso también en la térmica de aquí de San Cristóbal, el clima estemplado. Estamos en un bosque de niebla y la planta baja o el sótano en este, en este caso sería la parte más fría de la casa. Entonces dejamos los servicios y el estacionamiento abajo para que en planta alta, pues ya pudiéramos empezar a tener un poco más de sol, el asoleamiento y sea un poco más térmica la casa a partir del segundo nivel. A pesar de que la, de que la topografía era, era muy complicada, se siente sencilla, como si no hubiera estado casi resolverlo. Exacto. Un carro como baja, una pendiente muy cómoda, ¿verdad? Me encanta cómo trabajaron todo, ¿verdad? O sea, la estructura, ¿verdad? Es metálica. Es metálica para que se viera flotando todo. Si el tiempo nos permite, podemos ver más noche. ¿Cómo se ve ya con la luz el efecto? Y pues este metal hace el efecto de, inspirados en los castillos europeos, que siempre existe un previo al accesar y que obviamente cuando estaban caminando se sentía como ese, como si fuera el timbre de que ya llegué. Sí. Está bueno. Un árbol de manzano. A crecer, ¿verdad? Ya, ya cuando lo plantamos, estaba a nivel. Ahorita ya lleva esa puntita y esperamos que en un año más, dos años, ya estemos cosechando frutos, sí. De ladrillo, el color, bus. Pero bueno, el 4K, ¿verdad? Es que bonito. Increíble, ¿eh? Qué lugar. Y me encanta que responde, ¿verdad? Al terreno. Es una casa en medios niveles. Sí, totalmente. El remate, ¿verdad? El remate es esta jardinera, pero también es el cielo. El cielo y a la mitad está el bosque. Por ahí en una conferencia, no recuerdo exactamente que me disculpe el autor, decía que él había llenado de ventanas en proporción cuadrada una casa que hizo en un acantilado viendo hacia el mar, creo que en Chile. Y este, y que el cliente le estaba diciendo, oye, ¿y los cuadros? ¿Cuándo? Y le dice, ahí están los cuadros. Entonces, nosotros planteamos eso como remate, que qué bendición poder estar llegando a un lugar y ver la naturaleza. Porque todos los días es algo diferente que ves en esos cuadros. Platícanos un poco del material, del color. ¿Cómo lo logran? El color es la tierra que sacamos, que se extrajo de la cimentación. Entonces, se nos hizo un color muy agradable. Entonces, decidimos, junto con el cliente, hacer unas pruebas y el color fue exclusivo porque prácticamente el tono nos los dio la misma tierra. Entonces, lo que queríamos es que fuera un elemento como que estuviera saliendo totalmente, emergiendo de la tierra. Y qué mejor que dejar como las reminiscencias de que todo vuelve a donde se sacó. Entonces, toda la tierra que sacamos de la excavación, que tampoco cabe recalcar que no es que toda la casa no está totalmente en el piso, o sea, en el suelo. Atacamos un 45% del área total de la casa. Un 45% está cimentada. Bueno, impactada. Impactada. Impactamos un 45% del suelo del total de la casa. Y estamos hablando que es un 30% del total del terreno. Entonces, tenemos un 70% de terreno libre. Área permeable. Sí, totalmente. Muy, muy. Es muy amable con el terreno, ¿verdad? Sí. Vamos a ser bien. ¿Pone una orientación sur a la luta? Es poniente la fachada. Es poniente-oriente. Al fondo tenemos el medio baño, este, totalmente discreto. Muy separado de las demás áreas. Sí. Muy buenísimo. Genial. ¿Este es una cantera o es un cerámico que parece cantera? Es un cerámico que parece cantera. Me ha engañado ya por segunda vez. Es que es muy bueno. Oye, interesante lo que es de las alturas que tienen aquí, ¿verdad? Logramos esta altura y media. Tenemos 4 metros del nivel del piso que estamos, hacia arriba. Y el efecto es muy, muy bueno. Sí, 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 sí. Sorprendí bastante. Intercepta toda la tectónica, ¿verdad? Del acero. Sí, como un papel fundamental. Interesante. Sí, es una casa de tierra, pero el acero es importante. Sí, jugamos con el metal y madera y obviamente la tierra. La tierra. Qué bonito todo este juego. A ver, vamos entendiendo estos espacios que no tendrían por qué estar conectados, ¿verdad? Sí, pero es bonito, por ejemplo, llegar y ya te recibe el que está allá abajo, ¿no? El jardín que lo vivían también, ¿verdad? Este jardín. No me acuerdo si se había, bueno, ya está el árbol, ¿verdad? La idea es que ese árbol crezca. El árbol es un cerezo sakura. Ya floreció el año pasado, pero desafortunadamente este año se está haciendo el rogar. Todavía no nos ha florecido, pero se ve padrísimo cuando florece. ¿El cerezo? Sí, sí. ¿Rosa? Sí. Pues sí. Sí. Es difícil que se den aquí en México. Sí, pero sí, estamos muy contentos porque sí, sí floreció. Entonces esperamos que pronto florezca. Y bueno, llegamos a este otro vestíbulo, donde llegamos para irnos a la recámara principal, al área de servicio en la parte de abajo y lo que es el área social, la estancia, comedor y cocina. Con unas bóvedas. Sí, estas bóvedas que son de uñas, ¿verdad? Sí, diseñadas para esta obra con el tipo de la colocación de ladrillo diferente. Ah, qué buenísima. Y siempre fue la intención de que se viesen las estructuras. Sí, 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 para no ocultar, decir la verdad. Aquí tenemos un espacio. Para el que guste salir a fumar, eso, entonces, y disfrutar de la naturaleza, obviamente. Es una pequeña terracita viendo así al paisaje. Muy fina, ¿eh? Los balamarales, finísimos. Cuántos los tonos, ¿verdad? Estos tonos entre rojos, pobrizos, la tierra y la volumetría de la casa también quedó muy limpia. Muy, muy limpia. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Creo que ya venimos hace dos años, ¿verdad? Dos años, o sea, en promedio dos años. Es que es mucho detalle. Muchísimo. Sí, 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 sí. O sea, cuando hablamos que hacemos trajes a la medida, este no es un traje, este... Es un smoking. Sí, no, es de cola. Sí, el pegue del ladrillo tenía que ir como que las líneas muy, muy bien delimitadas, porque como iba a quedar en un aparente, pues no podíamos tener margen de error. Entonces, eso nos incrementó el tiempo en un buen detalle. Y nos fuimos hasta el último detalle, no sé si quieras... Sí, todo, todo. Que te... Las cenas, profesor. Que te presuma este espacio, que es la alacena. Listo. Y para los vinos. Excelente, interesante, ¿no? Como las puertas también son almacenamiento. Sí. Espacio para los vinos, muy bien. Ahí está. Y además generosa, ¿verdad? Y me parece que es muy importante para la volumetría, ¿verdad? Exacto, sí, 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 sí. Y este comedor... Bueno, la cocina, tenemos de la cocina también un poquito. Es una cocina, pues, pequeña, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo... Muy funcional. Muy funcional. Me encanta que tiene la ventana sin gabinetes arriba, ¿verdad? No, nada. Y quien esté cocinando va a disfrutar lo mismo. Ese movimiento que vemos ahorita de... Es... Lavar trastes nunca había sido tan divertido. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la conexión que tenemos con el desayunador... En un espacio pequeño, cálido... Igual con la vista vacía. Paisaje. Como las personas que van a habitar esta casa ya son mayores. No tenemos como que tanto problema. Y esto se puede abrir. Ok. No tenemos niños traviesos. Estamos en el espacio. Fíjense todo el detalle, ¿verdad? Hasta aquí los... Sí, no, y la textura de... Por donde te coloques te da una textura diferente. Se ve... Y es ladrillo también. Nada más que este... Es el... El piso de 20x20 de barro recocido. Ok. Entonces buscamos hacer como un tapete en el muro. Y me encanta que la ventana llegue hasta el techo porque se siente como esa continuidad de las losas, ¿verdad? Exacto. Es una casa bastante interesante porque tiene elementos como muy minimalistas, por el mismo tiempo vernáculos. Entonces... Tiene su encanto. Tiene su encanto. Eso es lo que lo hace diferente. Eso es lo que lo hace bonita. Sí, que era lo que queríamos hacer, un híbrido en el que dijeras, es que esta casa está arraigada al sitio. O sea, podemos hacer una casa padrísima también en otro, en otra latitud, pero esta casa, los tonos, el aire que le entra, los rayos de sol que entran, son totalmente diferentes a cualquier otro, aunque sea algún terreno aquí al lado. ¿Dónde? ¿San Cristóbal? ¿Dónde está? Buenísimo. Buenísimo. ¿Vemos la recámara principal? Muy bien. Entonces, llegamos aquí. Esta parte también es otra parte de alacena, que queda totalmente oculta, y por eso la cocina no necesita de mucho espacio porque tenemos dos alacenas y aparte en la parte de servicio podemos almacenar más cosas. Muy bien. A la izquierda está la recámara principal. Ustedes hicieron todo el trabajo en terrorismo. Sí. Esta es precisamente porque a los señores les gusta dormir al 100% de oscuridad y por seguridad, entonces hicimos los postivos y tenemos la ventaja de que le podemos cerrar. A la mitad. Está buenísimo. Se siente como un estado, ¿no? Sí, pero el estar, por ejemplo, acostado y viendo hacia la parte de afuera, pues es lo que está grabando ahorita. Esa sensación. Muy agradable. Pequeño vestido. Pequeño vestido. Vestido y baño. Y el baño. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Y este no se llama? ¿Dónde? Ah, ok. ¿La casa? Claro, porque este es el modelo de la recámara, ¿verdad? Ajá. Ya entendí, ya entendí. Ok. Muy bien. Aquí ya queda más oscura la casa. Ah, pero tiene juegos. Este no lo había visto. Pequeños orificios que dan hacia el jardín interior. Aquí ya se siente como Paquimé, ¿verdad? Esta arquitectura del norte, de Chihuahua, Nuevo México, Colorado. Me siento un poquito bien. Aquí llegamos y ya la perspectiva y los cuadros son diferentes. Siempre estamos acostumbrados a ver a los árboles de abajo hacia arriba. Pero aquí es bastante distinto la sensación de estar viendo las copas de los árboles. Esta muestra de momento está buenísimo. ¿Cómo te enmarcan la perspectiva de los dos muros hacia los árboles y el cielo? Bellísimo. ¿Se le aplicaron algún tipo de sellador a los muros? Sí, tiene un repelente al agua. Ok. Después de haber hecho ya todo el embadurnado de la mezcla. Este es la recámara que sigue, es del hijo de los propietarios. Ok. Entonces, esta tiene una característica distinta a las otras. Tiene una escalera independiente. Bueno, le está buena esta escalera. Tiene una escalerita. Él es músico. Entonces, como estamos en Chiapas, como que pensamos que en una marilba para hacer esto. Se ve muy bien. La subida. Igual, las características tiene su... Buen balcón. Buen balcón. ¿Cuánto, Miguel? ¿Qué dimensiones tienen estas habitaciones? Esta tiene cuatro por cuatro en proporción. Entonces, es un cuatro en tres. Sí. Ok. Muy bien. Y a diferencia de las... De las... De las terrazas de abajo. Estas las decidimos delimitar con estos muros que los que veíamos allá en la sala de estar. Estos son los que enmarcan la vista de allá. Pero aquí nos sirve también por los vientos. Ok. Entonces, si te das cuenta, estamos parados aquí y el viento que viene corriendo de allá hace una pantalla. Choca. Está genial. Nos ayuda con la luz, con el viento y también con la intimidad. A mí está cuando te contactan a veces digas. Y queda en un espacio súper generoso, ¿verdad? Sí. Se siente muy amplio. Aquí vemos el vestidor que también está bastante. Generoso, grande. Lo viento, ¿verdad? Esto es interesante, ¿no? El vestidor. Walking Closet, ¿cómo le llaman? Se da cuenta. Ya después se vuelve a lavar manos. Sí. Hacen este pasillo de baño, ¿verdad? En todos. Sí. Para ocultar el WC. Y te vas a encontrar ahorita que está dando el sol exactamente en el WC. En el WC. Está bien. Ahí para allá. En el WC. Pensamos en tonos dorados. Está bueno. Dos ventanas para tener circulación. Ventilación cruzada. Ok. ¿Y las regaderas son de piso de piedra natural o es un adoquín? Es un... No, es piedrita natural. Ok. Es para evitar los resbalones. Excelente. Ay, aquí se muerta. Ok. Bien, bien, bien. Está un detallito aquí. Se puede pasar la mano. Bien. Y subimos al estudio. Ok. Aquí la conexión era de que estando en la recámara en pijama puede subirse a trabajar y volver a regresar y tener esa conexión entre estudio y recámara para él solito, nada más. Se siente diferente porque el escalón es... Sí, la huella es... La huella está. Y se da cuenta que aquí sí da el sol del que nos protegimos. Curioso. El escalón está cerrado. Porque está cerrado y... Es que es poliintefano. Y lo mismo. Tenemos la vista... Ancien paisaje. Y lo pesado. Tú, cómo sabe la temperatura. Ay, ahorita ya está sumamente verde, ¿verdad? Sí. Increíble. Estas terrazas lo son todo, ¿no? Ya vimos aquí la... La buganvilia. Esta buganvilia va a caer. No, va a estar... Va a ser sabiduroso. Y las ventanas, que aquí me imagino que fue una decisión importante, es aluminio, ¿verdad? Es aluminio. Fue bien, ¿eh? Se integra, se integra. Sí. Y en la cuestión de funcionalidad y mantenimiento, el aluminio nos asegura. Claro. Sí, si fuera herrería, pues te garantiza mantenimiento, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Aquí te vamos a ver el estudio, ¿verdad? Ahí se comunica el estudio. Se supone que el estudio se comunica... ...hacia el vestíbulo principal, donde viene toda la escalera. ¿Cuál era la intención? Que si alguien viene a buscarlo por algún tema de grabación de algo, pues no va a pasar por la recámara. Entonces pasa por toda la escalera y llega al estudio. Está genial, ¿eh? Muy buena. Logrando mantener la intimidad siempre. Ligero, severo, ¿verdad? Esa escalera. Y los escalones son de... De madera. Son de madera sólida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este también, este fue importante, ¿verdad? Que garantiza... Sí, se mantiene un clima diferente. Para que garantice microclima. Ajá. Justo. Y esta... Aquí, este va a... A un rudo. A ver, el jacuzzi. Ajá. ¿Cómo impermeabilizan ustedes las azoteas? Este fue pulido nada más con cemento y pintura roja. ¿En serio? Ajá. Y nada más. Y nada más. ¿Algún impermeabilizante? No. No, no. Interesante, ¿eh? Ajá. Nomás las buenas pendientes. Mínimas, pero con eso nos desaloja bien el agua. ¿Sí? Y se... Es en sabaletas. Está abrigado. Bueno, qué bonito se ve esto. Qué heredidades. Muy, muy bonita. Hasta en esta parte no se siente... Se siente muy, muy, muy completa, ¿verdad? O sea, no, 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 no es... No es el espacio que quedó, sino que forma parte de todo. Forma parte. Es un bañito. ¿Ah? No. No sé. Mini bañito. No se cansen, ¿eh? Estos hermanos chiquitos son buenos. ¿Eh? Está genial. Ni bañito, pero así ya no se fatigan. Ya no tienen que bajar. Ah, no sal. Ah, esta terraza está genial. O sea, que no estamos rodeados completamente de la... Checa el sol de allá. Ajá. ¿Cómo se ve el... La... La vegetación está... Estos días estuvieron muy lluviosos aquí en San Cristóbal. Y pensábamos que nos iba a tocar lluvia. Y cuando se supo... No, es que viene a Brancot a Paredes, entonces... No creo, pero... Con mucha suerte. Sí, sí. Con bastante, porque se ha llovido muchísimo. Sí. Nos hizo un huequito ahí antes de que se venga el... Sí, sí, el ciclón. Los marcanes. Sí. Qué cosas. Es que bueno que pudimos presenciar esta casa así. ¿Todo con eso? Sí. Maravilla de clima. Vean el cielo. Porque también lloviendo tiene su encanto. Sí. Pero no hubiésemos podido ver las fachadas exteriores porque hubiésemos tenido que estar... Es otra cosa. Sí, sí, sí. La verdad que la arquitectura también durante llovizna, una vez grabamos el edificio de Rafael Pardo de Soncuantla y así con la llovizna se veía tan... Madrísimo. Madrísimo. Sí, sí, sí. Es otra atmósfera. Es que también esas piezas maestras se disfrutan con cualquier... con cualquier clima. Cualquier clima. O sea, cada una es una distinta fase, ¿no? Sí. Muy bien. Adelante, adelante. Lo bonito de este puente es que puedes estar platicando con los de la sala de televisión. Con los de la sala de abajo y con el que va entrando. Con el que va a trazar. Está genial. Y en silencio, ¿verdad? Nomás observando. No, observando. Vigilando. Sí. La planta de... ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Cómo se puede ver desde el ejemplo? A través de la escalera. ¿Y es pino o es algo de otra manera? Es pino. Pino. Pino y pinabeto. Pinabeto. Ok. Nos vamos directo a... El sótano. Al sótano. ¿Qué es el área de servicio? Pues es el sótano. El sótano es de servicio. Sí. Ok. Si te das cuenta ahorita que llegues al último escalón, ya encendimos el clima natural. Ah. El aire acondicionado natural. ¿Qué es lo que no queríamos? Ajá. ¿Qué es lo que todo está en el frescor de este nivel pasará acá? Sí. Sí, porque ahora estamos en julio. Imagínense en diciembre que es muy frío San Cristóbal. Claro. Entonces sería una casa demasiado fría. Bien. El área de servicio, el cuarto de servicio y su baño. Y su baño. ¡Qué nervioso! Ajá. Muy bien. ¿Puedo hacer el cuarto? Sí. No sé si esté limpio, estar como bodega. Estar como bodega. Ajá. No. Fíjense, esto es un tipo más frío. A veces las personas sienten que los cuartos de servicio son pequeños. Y digo, este no, este mire como casi cuatro metros, ¿verdad? Como cuatro. Sí, los cuatro por tres. Por tres. Pues, sin embargo, a veces son pequeños porque no se queda todos los días una persona. Sí. ¿Verdad? Hay veces que solamente son en ocasiones especiales, ¿verdad? Entonces, pues, está raro tener un cuarto ahí grande que... Que no se usa. Que no se usa. Y termina siendo bodeguita. Termina siendo bodega. ¿Qué distancia hay entre este muro y el machuelo? De aquí hasta allá, nueve metros. ¿Gira bien el carro? Sí, perfecto. Excelente. Ese es un número, jóvenes, que no se olviden. Nueve metros para que pueda girar el carro. Ya estamos empezando con la parte del paisajismo de la parte de atrás. ¿Qué es la intención? Tener esa área social acá abajo. La cachada posterior es buenísima, ¿eh? La fachada que da hacia la calle es totalmente cerrada. Y la interior se aprecia abierta totalmente. Me encanta. Es muy ordenada. Y al mismo tiempo es dinámica, ¿verdad? Este juego de que las terrazas vayan una más afuera que la otra. Al mismo tiempo muy lógica, ¿verdad? La estructura aparente. Sí. Muy sencilla. Muy sencilla. En un tiempo compleja. Es que eso es lo difícil. Que algo que se le ponga de más ya lo hace fea. Entonces, ese cuidado de ver qué es lo que va uno a poner. Es lo complicado. Sin embargo, el efecto es muy bueno. Me engaña el aluminio, ¿eh? Me engaña el aluminio, ¿eh? De repente el aluminio de las ventanas parece metal. Pues sí, madera. O metal. O metal, sí. Se pareciera que son de herrería. Como el barandal. Exacto. O sea, cuando tú lo ves aquí en la cámara, no se distingue que sea un material distinto la herrería de la ventana. Ajá. Eso me gusta. Si quieres venir a ver este detalle, que es como que esta parte se ve más dramático de cómo va emergiendo en la casa. Por ejemplo, ese es el baño, el medio baño. Es el volumen de los baños. De la recámara. Sí. De la recámara. El baño de servicio es ese de aquí abajo. Ajá. Este es el baño de la recámara. El volumen. Sí. Ajá. Pero la intención es esa, o sea, de sentir que la casa emerge de la tierra. Sí, que completamente emerge, se sienta, tiene unas patas fuertes, pero no es completamente sentado. La verdad, eso me gusta. Es parte de su magia. Como que coquetea mucho con el... Con el terreno. Ajá. Pero como que te toco, pero no toco. Te toco, pero no. Sí. Te doy un besito, pero me voy. Te doy un besito. Es imponente, eh. Arquitectos, muchísimas gracias por compartirla. Esto es un ejemplo de que lo bueno toma tiempo. Sí. ¿Verdad? Aquí los clientes y ustedes también como constructores, el construir con tiempo requiere muchísima paciencia. ¿Verdad? Porque lo hicieron manos. ¿Cuántas manos hicieron todo? Uy, pasaron muchas, muchas manos. Unos se aburrían y se iban. Sí. Pero este... Afortunadamente tenemos buena mano de obra en el equipo. Y logramos esto. Gracias a ellos también. Gracias a ellos. No, realmente son ellos los que las manos que levantan todo. Sí, 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 desde el principio. Hay muy pocos procesos industrializados, sistematizados, prefabricados en esta casa. La mayoría son manos. Sí. Manos poniendo un ladrillo sobre otro, embarrando larga masa, cortando la madera, cortando el acero. Todo. Manos. Es un conjunto de... Batiendose las manos para hacer la mezcla. Un robot saquí, ¿sabes? O sea, quizá hubo algún robot mezclando cemento, pero... Pero para echarlo al saco, ¿eh? Sí, en la obra. Y todo se hizo a mano. Sí. Unas herramientas. Arquitectos, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Nos pueden contactar en Instagram como arroba valdesarx. Y en Facebook como valdesarquitectos. Por ahí estamos. A la orden. Seguramente esta casa va a estar dando de qué hablar en la próxima bienal. Ah, muchas gracias. Ojalá. Gracias. Nos vemos.